acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad soy julio cañas y esto es despierta tus finanzas podcast un espacio con reflexiones conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos qué tal cómo está la vaina yo estoy aquí súper contento y feliz porque finalmente hemos llegado al episodio 99 así que esto para mí es un episodio súper súper especial y necesito arrancar dándote las gracias por el apoyo dándote las gracias por tu paciencia con mi frases mis criolladas y bueno estar aquí junto a mí en este proyecto de crecimiento donde juntos estamos construyendo tu bienestar en tus propios términos quiero decirte que para mí es un inmenso placer de verdad poder iluminarte el camino poder transmitir de todo lo que yo he aprendido y que sigo aprendiendo todavía nos falta un largo trecho por recorrer juntos y esa es mi intención que podamos crecer y bueno eso me va a poner romántico que podamos envejecer juntos y de alguna manera vivir en bienestar y porque el 99 es para mí más especial que el 100 mucha gente celebra es el episodio 100 no yo celebro el 99 porque te cuento que el 3 es un número místico un número que está en muchas cosas interesantes de la historia universal y por supuesto todo lo que es múltiplo de 3 pues para mí tiene mucha relevancia pero como bien sabes para mí el 9 es un número simbólico es un número que me ha acompañado y no en vano yo también nací un 9 de septiembre así que 99 para mí tiene un significado especial y por eso este es el episodio icónico hoy en particular son varias cosas que quiero compartir contigo quiero reconectarte con lo que ha sido la historia de este podcast y definirlo como movimiento hablarte un poco del origen y esto en particular si te has escuchado desde el número 1 pues aquí te puedo dar un resumen de cómo nació todo esto y qué es lo que pretende y qué es lo que busca traerte pero también te quiero hablar un poco de evolución logros y aprendizajes que particularmente yo he tenido y que te pueden servir bien de inspiración o ejemplo o simplemente ver qué moraleja sacas de estas cosas que yo he vivido ahora hay una cosa que quiero hacer de aquí en adelante y es que quiero que entiendas que tú para mí eres importante porque 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 cuando tú me estás escuchando en este podcast aquí se está creando una relación íntima una relación cercana una relación de panas ok y yo siento que es injusto que tú me conoces tanto conoces mis ademanes conoces mis mis digamos mis muletillas conoces cosas de mi vida pero con chale yo también te quiero conocer un poco más porque creo que la amistad tiene que ser bidireccional y a mí me parece justo que tú me permitas a mí me des la oportunidad de conocerte un poco más y yo creo que la primera invitación que quiero hacer es a que tengas un acercamiento para yo saber un poco más de ti de forma tal que yo pueda tener consideraciones para vainas que estoy inventando en el futuro eventos especiales episodios especiales en vivo con preguntas y respuestas y una serie de iniciativas para acercarnos como comunidad porque de verdad esto ha sido muy especial y ya te voy a contar por qué entonces en líneas generales aunque yo quiero a todas mis comunidades yo quiero a todas si se quiere los grupos que hemos armado en distintas redes sociales contigo es especial precisamente por eso porque es más íntimo o sea yo te estoy acompañando mientras estás haciendo ejercicio yo te estoy acompañando mientras estás cocinando yo te estoy acompañando quizá mientras estás limpiando yo te estoy acompañando en el carro y lo voy a dar hasta ahí porque de verdad que esta vaina se va a sentir medio raro si me dices donde más te estoy acompañando espero que no sea lo que estoy imaginando pero en líneas generales acá no hay competencia de atención acá tú me estás dando un espacio que yo no lo doy por sentado que yo lo agradezco y es un espacio de tu tiempo en el día donde me invitas a tu mente y no para sembrarte ideas dogmas o paradigmas sino para yo poder inculcarte criterio financiero para yo enseñarte pensamiento crítico para que yo para yo enseñarte alguna manera la duda para yo enseñarte a pensar con inteligencia financiera y eso es lo que yo procuro en primera instancia y este acercamiento que estoy buscando es simple yo te voy a invitar a que cuando puedas vea las notas de este episodio y dale clic a un link especial que he dejado allí para que me contestes un par de preguntitas y yo tenerte ok bien identificado de que a mira que aquí tengo mis podcaster a los que son fan de DTF y cuando quieras hacer alguna cosa especial bueno se los comunico primero eso lo que yo quiero hacer contigo y con todas las personas que escuchan este podcast la otra alternativa a darle al link que está en las notas del episodio es que vayas al instagram me busques como julio finance te vayas a los mensajes o mensajes directos o dm como se le dicen y me escriba simplemente fan DTF fan como de fan pues DTF te despierta tus finanzas todo pegadito fan DTF por mensaje directo al instagram e inmediatamente yo te voy a mandar el link para que me pongas ahí tu nombre tu correo hay unas preguntitas que te quiero hacer para saber en qué andas en qué trabaja y saber entonces también qué tipo de contenido más adelante quiero desarrollar para ti porque me importas mucho repito porque valoro el tiempo que me estás dando en tu vida el tiempo el espacio que me estás dando en tu mente para que podamos juntos pensar criticar inclusive evolucionar cambiar de opinión ante las nuevas realidades mantenernos al día entonces para mí está esta comunidad en este podcast es la que llevo más cercana en mi corazón y te quiero explicar ahora por qué y básicamente reconectar con el origen de todo esto si por casualidad escuchaste el episodio número 1 pues parte de esto ya lo conoces si no lo has escuchado pues te cuento yo en el episodio número 1 contaba eso fue el 4 de julio del año 2019 y fue una fecha especial que elegí porque es el día de la independencia en los Estados Unidos y el día siguiente 5 de julio es el día de la independencia en mi país natal Venezuela y ese fin de semana para mí fue muy especial porque se trata de independencia al final del día una de las cosas que a mí me motiva ese es uno de mis pilares y valores fundamentales y es ayudarte a alcanzar la independencia financiera pero no ese concepto digamos puteado que hay por allí en redes sino bueno lo que sea que eso signifique para ti pero este podcast nace por varias razones y la principal motivación fue porque cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 2011 cometí tantos errores y fui tan arrogante en la manera de manejar mi carrera profesional y mis finanzas que al final del día me segué ok y de alguna manera pues yo digamos se me subió dinero a la cabeza lo que estaba ganando no llevaba controles llevaba un desastre y el día que me quedé sin trabajo y que me movieron al fondo me estrellé por completo y eso detonó naturalmente estrés excesos de cortisol y con una predisposición genética que yo traía pues lamentablemente eso detonó una enfermedad crónica autoinmune conocida como colitis ulcerativa que la coñita vino en combo con artritis y psoriasis no ahora hoy en día estoy bien naturalmente todas esas condiciones están relativamente bajo control tengo que cuidarme pero fíjate que yo conecté con una estadística de la asociación americana de psicología que dice que 7 de cada 10 adultos en los eeuu un estudio que ellos hacen todos los años pues identifica el dinero como su principal fuente de estrés entonces yo digo coño pana cómo es posible que el dinero que es una cosa que se usa en el día a día vaya a ser fuente de estrés para la mayoría de las personas en vez de fuente de fuente de paz fuente de felicidad y tranquilidad y eso es lo que detonó mi curiosidad también basado en todas las experiencias que yo he vivido y en la metida de pata que hice yo mismo con mis finanzas inclusive si escuchaste la entrevista que tuve con julio bevione ya yo tengo un par de años pensando en eso es verdad yo de repente no te puedo evitar todos los golpes pero si te puedo acompañar en tu proceso de transformación y si te puedo acompañar en tu proceso de sanación para que estés cada día mejor el único que aprende por cabeza ajena es el barbero o la peluquera como quieras verlo pero lo cierto es que después que te das un golpe que pareciera que todos necesitamos un golpe para aprender bueno por lo menos yo estoy ahí y no decir qué pasó bate porque se sonaría raro eso pero lo que sí es que estoy ahí para darte el apoyo y para iluminarte el camino para que te puedas levantar y con fortaleza alcanzar tus metas por eso es que yo estoy aquí por eso es que existo pero yo también tengo que confesarte que probablemente sólo lo conté en el pasado que en el 2019 este podcast nació como una especie de autoterapia entre otras cosas a mi perfeccionismo yo era la persona que tenía pero virgo ascendente virgo te podrás imaginar que yo tenía que pensar todo tener perfecto la iluminación la cámara el traje la cosa no sé qué entonces yo dije y sabes que falta o sea las a la verga con todo eso yo voy a sacar un contenido vía voz y voy a tratar de ser lo más auténtico posible y te lo prometo así como tú me escuchas acá si es como más escuchar con una parrilla en un asado en un barbecue en una fiesta sea tal cual este es el julio sin disfraces sin pabeos ni malandreos así soy yo entonces qué pasó que bueno que nada yo como para sanar mi perfeccionismo dije vamos a ver qué pasa pero también deseamos a ver qué pasa para sanar el perfeccionismo era también una búsqueda de saciar mi sed por educar te recuerdo que o si no lo sabías yo era literalmente profesor universitario además de ser asesor y trabajar en la industria financiera yo era profesor de matemática financiera en la universidad católica andrés bello en caracas entonces qué es lo que ocurre que yo fui preparador de matemática financiera después profesor y di clases en la universidad hasta el año 2011 pero cuando me vengo a los eeuu mi trabajo era viajar mucho yo vivía en nueva york entonces yo tenía que supervisar proyectos financieros en república dominicana en aruba en panamá en miami me la pasaba montada en un avión y eso me alejó de las aulas y por supuesto a medida que fue pasando el tiempo bueno se fue exacerbando esa esa tristeza por no estar impactando vidas y ayudando nada más a un grupo élite de millonarios pero mi gente la gente que está creciendo conmigo la gente no nada más de mi edad sino la gente que coño que quiere echar para adelante que quiere aprender porque este conocimiento tiene que estar de alguna manera nada más circunscrito a una élite millonaria como hago yo para democratizar esto y eso fue lo que motivó por supuesto todos los proyectos que tú has visto que tengo hoy en día no nada más el podcast sino también fintelhop que ya te lo voy a contar pero lo cierto es que el podcast me ayudó a empezar a canalizar eso y por supuesto a encontrar un mecanismo donde yo pueda vivir mi propósito global que te lo repito es justamente enseñar criterio e inteligencia financiera y enseñarte a vivir en no solamente alcanzar el bienestar sino a vivir en bien estado y por supuesto he ido evolucionando en el tiempo y probablemente el julio que estás escuchando hoy en este episodio no es el mismo julio de julio del 2019 del mes de julio del 2019 cuando arranqué este episodio y si este episodio lo estoy grabando en el 2022 y probablemente si estás escuchando este episodio en el 2025 no voy a ser el mismo julio porque estoy en constante evolución y esa es la primera enseñanza que te traigo siempre tenemos que ser aprendices eternos porque porque constantemente el mundo cambia y yo tengo que adaptarme a los nuevos tiempos a los nuevos formatos y si me quedo anclado a los viejos pensamientos me vuelvo obsoleto y desaparezco no agrego valor a la sociedad y pierdo oportunidades de conexión de interrelación pero también de monetización y es por eso que yo tengo que estar constantemente en formación ojo eso no quiere decir que tengo que estar constantemente haciendo un posgrado pero sí cursos mentorías invirtiendo en mí cosas que hemos hablado ya en otros episodios entonces eso es importante mantenerse en movimiento en constante evolución además que eso es bueno para el cerebro porque por el proceso de neuroplasticidad pues eso me permite estar creando nuevas conexiones neuronales nuevos caminos neuronales que me permiten a mí entonces mantener ese cerebro en forma porque el músculo que no se usa se atrofia y cerebro que no se usa también se atrofia ahora esta evolución es interesantísimo y quiero contarte también otra historia que más atrás del podcast que arrancó en el 2019 fintel hub que muchos me han preguntado julio y de dónde salgaste ese nombre entonces te quiero contar que fintel hub como nombre está inspirado en una página web que yo solía visitar mucho hace tiempo y muy famosa para allá abajo no seas mal pensado ni mal pensada no sé que por qué te está sonriendo y que te está pareciendo como familiar la cosa yo me estoy refiriendo una página que se llamaba start hub que fue una co working space o un espacio de emprendimiento en miami que me dieron la oportunidad de dar mi primera charla en público y yo les tenía tanto cariño que ellos hablaban de ser un centro de emprendimiento un centro para comenzar ok un start hub ok un centro donde nacían las ideas y yo dije oye yo quiero crear un espacio similar pero que sea de inteligencia financiera y cuando tú dices en inglés por ejemplo financial intelligence inteligencia financiera de ahí sale el fintel financial intelligence hub un centro de inteligencia financiera y todo esto nació con mi proyecto inicial de consultoría y de enseñar yo arranqué primero dando contenidos en inglés nada más en miami y yo iba por distintos centros haciendo alianzas con digamos distintas organizaciones que promovían el emprendimiento y el digamos la organización y capacitación a pequeños negocios entre ellos score miami day venture café miami miami day college etcétera etcétera inclusive hubo una época donde yo daba charlas corporativas en alianza con bancos comerciales acá en miami y ellos me llevaban por las agencias para dar charlas de emprendimiento y de cómo manejar las finanzas de negocio a los clientes de esos bancos y así fue como nació este movimiento en el año 2016 y este famoso star hub que es el que me sirvió de inspiración no esa cosa rara que creo que estabas pensando no pues básicamente fue lo que me sirvió a mí para decir oye si yo puedo crear una comunidad y particularmente por mi dinámica de vida esa comunidad entonces tomó una forma un poco más digital y más aún en estas épocas que estamos viviendo a la fecha de grabación de este episodio que nos ha obligado a desarrollar principalmente es la plataforma digital y espero que pronto y para cuando estés escuchando esto en el futuro pues probablemente ya tengamos también un sano balance entre actividades en línea y actividades en presencial no ahora es interesante porque hoy por hoy fintelhop no es que es una academia de finanzas nosotros creemos que somos algo más nosotros nos entendemos como un movimiento de liberación financiera una comunidad de inteligencia financiera para el crecimiento donde nos enfocamos en crear relaciones armoniosas entre las personas como tú y el dinero y es que justamente ahí es donde parte el éxito que tienen algunos y otros no en finanzas porque si tú tienes una buena relación con el dinero y una buena conexión con la abundancia y la mentalidad de crecimiento todo lo demás deriva de allí entonces si es cierto hay que tener algo de cultura financiera saber qué son las criptomonedas qué son los NFTs qué son las cuentas de inversión cómo funcionan las cuentas de retiro 401k y Aira cuáles son los productos financieros que debe utilizar eso está bien eso está perfecto pero eso apenas es el 20% del éxito el 80% del éxito deriva de la mente y por eso las herramientas y reflexiones que yo te traigo apuntan a la verdadera fuente del éxito todo lo demás es accesorio necesario pero no suficiente para alcanzar el éxito y por eso es que entonces el tono en mi cuenta de Instagram tono por supuesto acá en el podcast despierta tus finanzas que originalmente por cierto nació como finanzas orgánicas y luego en el episodio 58 mutó por los aprendizajes que ya te voy a contar ahora somos entonces despierta tus finanzas y digo somos porque al inicio arranqué yo solo en el año 2016 pero todo esto las charlas el podcast ha ido atrayendo a distintos personajes entre ellos hoy en día pues mi socio Adán Estrán va a ser conocido en Instagram como Stramhacks y naturalmente me ha permitido de alguna forma pues sumar personas al equipo ya somos 12 personas en este movimiento aunque tú me veas a mí principalmente y a Adán también pues en realidad ya somos 12 personas a la fecha de grabación de este episodio que estamos detrás de toda la logística y estamos detrás de todo lo que es el crecimiento y preparando cosas increíbles que poco a poco te iremos revelando porque venimos en serio a trabajar la democratización de la inteligencia financiera en la comunidad hispana no solamente en los Estados Unidos sino también a nivel internacional hoy por hoy tenemos alumnos no solo en los Estados Unidos tenemos alumnos en Centroamérica en Sudamérica y por supuesto hispanos expatriados o inmigrantes que están inclusive en Asia tenemos alumnos en Australia tenemos alumnos en Kuwait tenemos alumnos en Qatar tenemos alumnos inclusive en Arabia Saudita tenemos alumnos en China tenemos alumnos también en varias partes de Europa inclusive hasta tenemos alumnos en Sudáfrica hoy por hoy todos por supuesto hispanos que buscando esa sazón digamos hispana y latina pues quieren aprender de finanzas en su propio idioma y eso es interesantísimo y de verdad que estamos súper felices con todo lo que hemos construido hasta este momento ahora lo cierto es que en esta evolución nos hemos permitido ir creciendo en el tiempo y eso es algo que yo quiero que tú también apliques al final nosotros en fin te lo hemos estado haciendo lo que yo llamo un cóctel intelectual es decir hemos estado estudiando distintas corrientes de pensamiento distintas corrientes evolutivas distintas corrientes de crecimiento personal que nos han permitido ir creando una suerte de filosofía de vida que respeta el libre albedrío financiero sin embargo crea como una serie de lineamientos que te permiten a ti pensar con criterio e inteligencia financiera hemos tomado conceptos de la filosofía estoica hemos tomado conceptos de los movimientos de minimalismo y esencialismo hemos tomado conceptos de las finanzas conductuales de las neurociencias neurofinanzas hemos tomado conceptos también de la psicología positiva yo he estudiado mucho el trabajo por ejemplo de martin seligman que es el padre de la psicología positiva y todo esto sumado a conceptos por ejemplo de coaching ontológico del estudio de las emociones la raíz de los hábitos y la programación mental nos ha permitido crear hoy por hoy a la fecha de grabación de este episodio nuestra propia metodología conocida como bio neurofinanzas y la bio neurofinanzas tal como la definimos nosotros no es más que buscar la coherencia entre la emoción la razón y la acción financiera que te permita vivir según tus convicciones y construir tu bienestar en tus propios términos creando un equilibrio entre la sensación de nuevo el pensamiento y los hábitos que te permiten a ti ejecutar las acciones que te muevan hacia tus objetivos y eso es justamente lo que hemos estado haciendo y que analizando no solamente a través del podcast como un compañero del día a día que te permite reflexionar y pensar no solamente con lo que he obtenido que te traigo yo sino también con las cosas y que vamos aprendiendo de otras disciplinas con mis invitados en las entrevistas sino que también lo hacemos a través de nuestra trilogía de programas insignias particularmente despierta tus finanzas seguido de despierta tus inversiones y por supuesto también despierta tus ingresos que son los tres programas básicos que todo fintel hover como le decimos de cariño a las personas que se suman al movimiento pues debe estar cursando para poder impulsar su crecimiento y construir su bienestar y de eso es lo que vaya si ha ido evolucionando y seguir evolucionando seguiremos trayendo cosas nuevas iniciativas nuevas talleres de actualización pero se está creando una movida bonita que la verdad nos entusiasma mucho y todos los que formamos parte de este equipo la verdad que te damos las gracias por la oportunidad de darnos un espacio en tu vida porque naturalmente esto es algo que nos llena y es algo en lo que creemos fielmente que ese bienestar y esa dicha y esa libertad plena si es posible en la medida que abras tu mente y conectes mejor con la abundancia y la mentalidad de crecimiento pero sobre todo que muevas ese culo pues yo te puedo decir todas las herramientas posibles yo te puedo iluminar el camino pero si tú eres el que se mueve entonces naturalmente no vamos a llegar a ningún sitio tienes que también de alguna manera asumir las riendas de tu vida y entender que es parte de tu responsabilidad tomar las acciones que te muevan hacia adelante por más que yo te ilumine el camino pues no va a funcionar si tú no te mueves pero eso yo sé que tú lo tienes claro pero muchas personas allá afuera lamentablemente no ahora hasta ahora te he hablado de la evolución y los orígenes pero yo también te quiero contar un poco de los logros para que tú veas lo interesante y lo bonito cuando tú vives en ikigai cuando tú te atreves a dar el paso para poder desde tu perspectiva y desde tu área del saber tratar de impactar el mundo y es lo que hemos estado tratando de hacer y seguimos haciendo y seguiremos mejorando y puliendo nosotros acá en fintelope qué es lo que ocurre a mí este podcast la verdad que me ha traído cosas bellísimas primero me trajo a ti a mi vida y por eso te pido nuevamente dame la oportunidad de conocerte un poco más vea las notas del episodio dale al link o escríbeme fan de tf por el mensaje directo en instagram porque quiero saber un poco más de ti para saber cómo servirte mejor dame la oportunidad o como dicen por ahí ayúdame a ayudarte ahora qué cosas se ha logrado y se ha traído se ha traído me ha traído positivo el podcast lo primero un aprendizaje porque yo me considero más que profe que es como me puedes decir tú por cariño pero más que profe yo en verdad soy un aprendiz eterno bueno yo sé nerd también soy es verdad ok chévere pero bueno aprendiz interno al fin y lo que es cierto es que cuando yo entrevisto a alguien es fascinante porque gano una nueva perspectiva logro sumar una nueva analogía ejemplo moraleja a este camino y sendero de aprendizaje financiero desde las distintas disciplinas y de las distintas carreras con todos los perfiles que yo voy entrevistando yo creo que todos tenemos algo que aprender de los demás aún cuando sea una disciplina y sobre todo y lo más importante aún cuando el otro opine distinto a mí porque una de las cosas que me ha enseñado todo este proceso es también hacer un gran trabajo del ego a entender que de alguna manera si estoy abierto a aprender tengo que estar abierto a escuchar opiniones que inclusive de entrada tú sabes como que me rechinan en el oído como que de repente no estoy de acuerdo pero si yo entiendo y hago un aplacamiento de mi ego y digo yo no soy dueño de la verdad y estoy en proceso de construcción de esa verdad constantemente yo tengo que darle la bienvenida a opiniones encontradas yo tengo que darle la bienvenida a criterios diferentes para poder entender y ver ese otro ángulo porque es posible entonces que yo esté equivocado y a la luz de nuevos hallazgos y evolución del acontecer pues de repente yo tengo que actualizar mis paradigmas porque si no me quedo anclado a cosas viejas disfuncionales que entonces me van a llevar por un sendero totalmente distinto al despecimiento entonces he aprendido a aplacar absolutamente el ego y aprender inclusive de personas que no opinan exactamente igual que yo pero si compartimos los valores y eso es lo que hace que la conversación siempre sea respetuosa ahora evidentemente el podcast como profesional proveedor de servicios financieros y educativos pues naturalmente esto ha sido una plataforma súper interesante para poder darme a conocer de nuevo gracias al podcast te conozco a ti gracias al podcast probablemente llegue a ti gracias al podcast probablemente te estoy educando o te tengo como cliente y naturalmente el podcast también me ha permitido crear alianzas valiosísimas hace 5 años probablemente nadie sabía quién era julio cañas hoy en día personas que también están liderando en otros sectores del bienestar pues mi trabajo gracias a la constancia que es una cosa que también he aprendido acá de hacer constante y vamos a hablar al respecto es básicamente ha llegado mi trabajo a los oídos a los ojos de estas personas y me ha permitido crear alianzas y colaboraciones con personas que inclusive yo veía en televisión hace años jamás soñé que les iba a poder dar un abrazo y las gracias por la oportunidad de colaborar con ellos entonces aquí lo interesante es que me atreví vamos a hablar de los de los aprendizajes pero esa es la oportunidad de poner tus ideas allá afuera no por supuesto otro de los logros he tenido la dicha eso no ocurrió al inicio pero particularmente después de la pandemia por haber estado yo compartiendo mi conocimiento generosamente a través de este mecanismo pues naturalmente eso me trajo oportunidades de ser invitados a los medios inclusive a pesar de que mi tono y mi estilo es criollazo y recontra francesado pero bueno yo soy una persona que se sabe comportar y de alguna manera en mi casa digital ok léase en mi instagram en mis redes en el podcast y en las clases que yo imparto bueno esa es mi casa y yo soy como soy pero por supuesto cuando yo voy a la otra casa yo respeto las reglas de esa casa y cuando uno va para televisión uno no habla tanto en francés como yo si lo hablo por allí pero este soy yo y esto es lo que hay como dice la canción de los amigos invisible pero lo más importante para mí es que también ha traído amistades bellísimas he conocido a gente espectacular gente maravillosa con un trayecto profesional y un sendero de luz y crecimiento que irradian buena energía y buena vibra de quienes he podido aprender y a quienes he podido hoy en día catalogar ya como mis mentores particularmente en áreas de crecimiento personal coaching en áreas de mercadeo digital que no es mi mundo natural y naturalmente bueno eso me ha permitido a mí aprender de otras tantas disciplinas y desarrollar una bonita amistad que digamos en otra época probablemente hubiese sido más complicado dar con ellos o cruzarme el camino pero hoy en día estamos a la distancia de un mensaje directo de muchas personas de las que podemos aprender y naturalmente otro de los beneficios de que me ha traído este podcast y que ha sido muy lindo y por lo cual siento mucha gratitud y te vuelvo a dar las gracias a ti es que me ha traído a alguien como toda mi vida me ha traído alumnos a clientes espectaculares con los que tenía una conexión pero súper bellísima tratando de ayudar y ayudándoles a organizar las finanzas organizar su relación con el dinero tanto en el plano personal como en el plano de negocios ok particularmente yo disfruto mucho trabajando con el gremio emprendedor particularmente los ramos creativos y bienestar y más aún si son de negocios digitales porque hoy en día la economía es digital y cada día se hace más digital pero ha sido muy lindo este proceso porque yo también aprendo mientras estoy dando yo una asesoría financiera mientras yo estoy organizando las finanzas personales de alguien o de un negocio yo aprendo nuevas perspectivas nuevas emociones nuevas angustias nuevas cosas entonces para mí eso es valiosísimo porque de alguna manera me permite obviamente desde el anonimato y manteniendo resguardadas las informaciones que son confidenciales pues extrapolar esos aprendizajes para después traértelos a ti entonces por eso yo sigo involucrado en la actividad de asesorar one on one a personas a través de citas de consultoría y ayudo a personas con las finanzas de su negocio precisamente para poder poner orden en la pea como me gusta decir a mí en criollo e impulsar el crecimiento de estos proyectos en los que yo también me siento parte y me adueño en el sentido figurado de que bueno me gusta involucrarme para poder impulsar el crecimiento de las personas con las que trabajo así que naturalmente el podcast también me lo agradezco le doy las gracias al universo y las gracias a ti porque bueno han salido oportunidades de monetización ahora esos son los logros pero quiero compartir también contigo aprendizajes y cosas que me ha dejado todo este proceso evolutivo todo este proceso de crecimiento del proyecto todo este proceso de consecución de esto que está acá no de lo que estamos haciendo en este tan bellísimo proyecto que es el podcast espero tu finanza lo primero aprendí y particularmente si eres profesional del de servicios no aprendí el el arte de apalancar el alcance de mi impacto optimizando mi tiempo fíjate que curioso y esto es una una enseñanza para quienes quieran monetizar su conocimiento y es que claro a través del podcast yo pongo ahí afuera algo público mis visiones mis opiniones no soy dueño de la verdad pero esas son las cosas que yo voy viendo que voy observando que voy relatando que voy reflexionando y cuando yo pongo mi pensamiento y te abro un espacio en mi mente y en el cómo proceso yo las ideas tú me vas conociendo de una forma más íntima entonces naturalmente eso ha optimizado mi tiempo te cuento cómo hay muchas personas que ofrecen servicios profesionales particularmente quienes están en el ramo de consultoría asesoría que por ejemplo se la pasan regalando no te doy una sesión gratuita a 30 minutos y de sesión gratuita en 30 minutos en 30 minutos se les va a la semana dando sesiones gratuitas y tienen problemas de monetización fíjate cuál ha sido el hack mío que fue un hack que descubrí en el camino y que no lo pensé originalmente así si hay horas y horas de mi podcast ya tú sabes si te caigo bien ya tú sabes si estás de acuerdo conmigo ya tú sabes si me quieres en tu vida o no como cliente yo no necesito darte una sesión gratuita de 30 minutos para que tú sepas si quieres trabajar conmigo o no si pana a mí me gusta cómo habla este carajo a mí me gusta cómo explica a mí me gusta mira yo he aprendido que jode con el podcast pero lo necesito un poco más cerca de mí y para eso lo contrato entonces para una cita de consultoría personalizada o lo contrato para que me ayude con las finanzas de mi negocio entonces fíjate que yo estoy constantemente hablando con miles de personas a la semana que están descargando mis episodios mientras yo estoy viviendo mi vida en balance montando bicicleta meditando y haciendo gramping en la playa teniendo tiempo de calidad con mi familia logré hackear el uso del tiempo y de multiplicarme tú me estás escuchando yo tengo una grabación y probablemente estoy montando bicicleta si me estás escuchando en la mañana o probablemente si me estás escuchando de noche yo estoy ahorita cenando con mi familia o si me estás escuchando un fin de semana estoy en algún paseo con mi familia entonces mira qué lindo el utilizar estos nuevos formatos y aquí lo que te estoy trayendo la reflexión y el aprendizaje es para que aprendas a apalancar los medios digitales para exponer tus ideas exponer tu trabajo exponer tus alcances de forma tal que puedas entonces impactar a otros que es lo que a mí al menos a mí me mueve pero por supuesto detrás del impacto hay una noble fijación también pues en la monetización porque no es pecado impactar y monetizar y mucho menos es pecado decirlo en la misma oración ahora qué más he aprendido he aprendido el poder de la constancia y la disciplina nunca he sido tan constante disciplinado como en el último año en particular te puedo decir que yo cuando arranqué el podcast lo arranqué como el medio para educar y que bueno cuando pueda saco un episodio pero últimamente en los últimos meses en particular ahorita estamos a inicios del 2022 los últimos siete meses he estado constantemente sacando episodios e inclusive subí la frecuencia dos episodios por semana tú no tienes una idea o sea tengo que mostrar la gráfica ha explotado la cantidad de descargas la cantidad de personas que se han sumado a la comunidad la cantidad de personas que se han sumado a los programas la cantidad de personas que me escriben para cita la cantidad de personas que buscan nuestros servicios para hacer auditorías financieras de negocios y poner órdenes en la PEA acuérdate que yo siempre he hecho vaina que soy el maricondo de las finanzas por la chica esta la japonesita que ordena la casa bueno yo soy el maricondo pero por ordenarte la casa financiera entonces no tienes una idea cómo la constancia y disciplina da sus frutos y yo quiero darte ese testimonio de vida de que tienes que tener paciencia de que cuando tú siembras un proyecto va a tomar un tiempo para que esa planta crezca y puedas disfrutar de esos frutos frutos yo siempre pongo las matas de mango porque marcaron mi infancia en varias de las analogías que utilizo el día que siembras no es el día que te comes el mango entonces fíjate que ya yo tengo a la fecha de grabación de este podcast prácticamente dos años y medio y estoy en una posición bellísima a nivel de impacto a nivel de alcance a nivel de monetización y me ha tomado dos años y medio probablemente dentro de dos años y medio estoy voy a estar en un lugar mucho más lejos pero que ha que ocurrido nunca me he tirado la toalla no estoy aquí por los likes no estoy aquí por hacerme viral estoy aquí para hacerte útil a ti y mientras sea vamos a suponer que tú eres la única persona a la que yo impacté en esta semana o inclusive en este mes o inclusive en este año para mí habrá vale habrá valido la pena porque yo no estoy aquí por fama yo estoy aquí por cambiar vidas y compartir desde mi proceso y el dolor que yo he vivido justamente pues todo mi conocimiento y si le queremos llamar a eso sabiduría para por lo menos suavizarte los golpes que te vas a dar y como aprendí y cito a mi amigo julio bevione puedes ayudarte en tu proceso de transformación y sanación si es el caso desde el ámbito del bienestar financiero entonces la constancia y la disciplina han sido claves uno no ve resultados al inicio y entendí lo que yo mismo profesaba en mis días de profesor de interés con de matemática financiera que es el interés compuesto y en este caso es el efecto compuesto o sea cada día voy dando un paso voy creciendo voy aprendiendo voy leyendo 30 páginas voy publicando dos episodios y semana a semana eso ha crecido el proyecto como una bola de nieve y un buen día cuando menos te la espera el crecimiento explota que si lo haces desde el orden y con base sólida por supuesto vas a saber sobrellevar la situación pero es importante que seamos constante es importante que nos enfoquemos y es importante que seamos tercos en el objetivo yo soy terco con que te quiero dar inteligencia financiera ayudar a conseguir el bienestar pero tenemos que ser flexibles en los mecanismos porque los tiempos cambian ok y particularmente lo digo te voy a poner un ejemplo mundano los tiempos cambian antes de repente había que hacer videitos de tres minutos en instagram para poder educar hoy hay que hacer reel de ocho segundos que sean cómicos y entretenidos para poder educar yo tengo el mismo objetivo pero van a ir cambiando los formatos ahorita me estás escuchando por un podcast fíjate que yo arranqué nada más con con audio ok y ahora ya estamos evolucionando a vídeo probablemente me estás viendo en youtube y si no yo me estás escuchando quizás de otra plataforma pero estamos también en youtube entonces fíjate que poco a poco voy creciendo entonces voy adaptándome a todo esto y esa adaptación con la constancia perseverancia y disciplina hace que tu crecimiento sea exponencial al principio la curva es lenta y va subiendo poco a poco pero llega un punto donde explota tu crecimiento y para eso te has venido preparando y eso es lo que yo quiero transmitirte que por favor no pierdas la paciencia nada se construye de la noche a la mañana y esto no ha sido mi éxito algo como dicen overnight de un día para otro yo tengo ya 17 años en la industria o sea me ha tomado 17 años llegar acá y me ha tomado 17 años de ensayos y error para poder estar bien mi gran peo es que si tú nunca arrancas nunca vas a llegar a una mejor posición empieza carajo con constancia y disciplina y por supuesto otra de las cosas que he aprendido es a mí me gusta porque ismael cala lo llama el negocio de ser tú él tiene una historia muy linda porque le llama así pero yo lo tomo para mí como ser tú mismo paga y el poder de la autenticidad te lo dije hace un rato yo soy como me estás escuchando tú llegas a salir conmigo comete una pizza a tomarte un whisky o nos vemos en una parrilla o en un asado barbecue como lo quieras llamar y es tal cual este entonces qué hace que cuando uno es auténtico y lo que ha aprendido es que cuando tú eres tú mismo pues tu naturalidad si tú la pones en vídeo la pones en audio la pones en vivo la pones grabado como tú quieras pues naturalmente hace que todo sea más fácil cuando tú te pones una careta intenta ser quien no eres allí es donde vienen las trabas para avanzar en tus proyectos de vida allí es donde vienen las trabas para ejecutar lo que sea que quieras ejecutar para impactar y monetizar entonces una de las cosas que yo aprendí es ser tú mismo y aprendí eso lo tengo yo claro desde hace muchos años debo decirlo que no le voy a gustar a todo el mundo a no todo el mundo le gusta a mi francés y a mí no me importa entonces bueno no eres de mi tribu no importa entonces coño mucha gente me ha escrito inclusive bueno no mucha gente debo decir que por lo menos una persona por cada mil de mi comunidad en instagram por ejemplo me ha escrito como que de buena vaina por cierto buena fe no lo han hecho hasta ahora no tengo hater algo mal debo estar haciendo que no tengo haters hasta ahora no los necesito tampoco pero muchas veces me acabo yo y por qué tanta grosería no sé qué con chale productaje trata de ser un lenguaje un poco más llano coño pana no así soy yo y así me quiero yo y así me siento cómodo yo y así eso con mi autenticidad he llegado lejos sigo creciendo sigo consiguiendo alianzas sigo consiguiendo invitaciones a televisión entonces al que no le guste que no me consuma o sea hay casi 8 mil millones de personas en el mundo es imposible que yo les guste a todos mi misión ahorita es modestamente ambiciosa con que yo ayude a un millón de familias o de personas de esos 8 mil millones que existan yo puedo morir feliz y tranquilo entonces lo que te quiero decir es que cuando te atreves a ser tú mismo cuando te atreves a jugar la autenticidad es más sencillo vivir vives en mayor liviandad sin estrés de tener una careta de quien no eres sin vivir en un personaje que probablemente no eres y eso te permite entonces desatar tu creatividad trabajar con más soltura perder miedo escénico perderle miedo a la cámara todo eso porque te atreves a ser tú entonces si quieres un consejo y un aprendizaje que me he llevado es trata de ser tú mismo porque ser tú mismo paga y probablemente a mí me vas a caer bien probablemente a otros no pero que se vayan a la verga al final del día si no son tu público no son tu público y no pasa absolutamente nada no tienes por qué serlo pero eso implica también un trabajo del ego porque eso implica tener un desapego a la validación de un tercero como yo tengo el ego bien trabajado porque ya bastante coñazo que me he dado entonces naturalmente yo hace rato que me divorcié de la necesidad de likes a mí no me importa si soy viral yo no cuento la mi éxito en likes yo cuento el éxito en personas que se suman a mi programa y personas que me abren un espacio en su vida para poder hacerle consultoría la cita ayudarle orientarle cocharle mentorearle así es como miro yo el éxito yo lo mío en los el número de familias y personas a ese millón que es mi modesta meta que tengo ahorita a quienes quiero ayudar entonces dejemos de lado las métricas banales atrevamos no si se quiere al poder de la autenticidad y te prometo que ese crecimiento y todo eso va a llegar así que bueno de verdad que quería compartir estas palabras nuevamente te quiero dar las gracias al final es ratificarte que al final del día yo estoy aquí es para iluminarte el camino yo soy ese hermano que te va a decir las vainas en tu cara todo a tus cholazo o sea pana internalízalo yo no te voy a decir lo que quieres escuchar yo no te voy a decir hay pobrecita hay coño que te estás yendo mal hay verdad la vida es injusta sorry yo no creo en victimizaciones yo no creo creo en llorantinas desde el punto de vista de desahogo pero cuando me refiero a llorantina me digo a quejadera ok yo no estoy aquí o sea ni siquiera estoy aquí voy a hablar que lo pasó bate la espalda en sentido literal o figurado y yo te estoy como para darte un cholazo y darte cachetadas informativas y que te despiertes esparpajate y que arranques a dar lo mejor de ti porque quiero que entiendas algo creo en ti creo en tu potencial sé que hay un gigante dormido en tu corazón y en tu mente que puede alcanzar lo que se proponga y lo sé porque si no no me estuvieras escuchando una persona que no quiere crecer no escucha podcast una persona que no quiere crecer no escucha contenido educativo no escucha contenido reflexivo si tú me estás escuchando tienes allí el apetito y puedes llegar y alcanzar lo que sea que te proponga yo lo único que te voy a iluminar el camino y es tu camino no es el mío no te puedo imponer la ruta define tu bienestar qué quieres lograr define tus valores tus convicciones y ven a mí pues cuando me necesites para validar rebotar ideas cuando necesitas de repente entender algo en particular de eso se trata escríbeme coño escríbeme coño julio no has hablado de esto en el podcast aquí te recomiendo un tópico y por supuesto recuérdate lo que lo digo por tercera vez dame la oportunidad de conocerte me parece injusto que tú me conozcas tanto a mí yo a ti no así que ve ya al link que te dejo en las notas de este episodio para que me cuentes un poquitico sobre ti y por supuesto saber que entonces eres un fan de despierta tus finanzas también lo puedes hacer escribiéndome un mensaje directo a través del instagram simplemente escríbeme fan de tf más nada simplemente pon fan de tf y yo inmediatamente te voy a mandar el link para que me dejes un poquito tu nombre tu correo y un par de preguntitas que te quiero hacer y el último favor que te tengo que pedir es si este podcast de alguna manera te ha ayudado con temas de no sé endeudamiento crédito mira a mí me han llegado testimonios de que he salvado matrimonios sobre todo con los episodios que tienen que ver con la relación con el dinero porque con chale ya entiendo a mi pareja hoy es julio el episodio que hiciste con adán sobre comprar versus alquilar casa me tumbó por completo la ansiedad hice las pases con comprar hoy se las pases con alquilar hoy es julio cuando tú hablaste del tema de la gratificación instantánea y el costo de la procrastinación julio cuando hablaste no sé qué o sea yo he recibido testimonios tan bellos a través del instagram particularmente que son por donde nos comunicamos más de cosas que han hecho si tú sientes que te ha ayudado déjamelo saber que para mí eso me llena el espíritu y también déjaselo saber a otros déjale saber que existe este podcast déjale saber que existe en estos episodios compártelo en tus en tus historias de instagram y también algo que me ayudaría muchísimo es que déjame un rating déjame un review en la plataforma que me estés escuchando suscríbete a nuestros canales aquí lo que estamos es para ayudar para impactar y que de alguna manera podamos crecer juntos y cuando tú me dejas un rating o tú me dejas un review pues en la plataforma esto permite que esto aparezca en los buscadores y que personas que están buscando las respuestas que tú alguna vez viniste a buscar pues al igual que tú las encuentren y siempre tienes que recordar no podemos cambiar a los demás pero si les podemos mostrar el camino de iluminárselo no puedes obligar a alguien a que haga ciertas acciones para mejorar pero si de repente les puedes mostrar el podcast y dejar que ellos mismos pasen por su proceso mental y su proceso de aprendizaje y como siempre el podcast pues te muestra el camino te muestra reflexiones trabajamos mucho la parte mental pero cuando quieres ejecutar de alguna manera guiada por mí por mi equipo pues con mucho cariño te espero en nuestros programas siempre el principal programa que también te lo dejo en las notas del episodio por el cual todo el mundo debería arrancar es por el de despierta tus finanzas para poder solidificar naturalmente todos los fundamentos que después te permiten crecer y expandirte y pues crecer esa visión de bienestar que tú quieres para ti así que sin más te quiero dar las gracias nuevamente estoy muy feliz de haber llegado al episodio 99 y bueno si vamos a seguir multiplicando por tres las cosas y celebrando los múltiplos de tres pues espero que la próxima celebración sea en grande en el 198 así que ya sabes mándame ese fan de tf por mensaje directo o vea el link que está aquí abajo que queremos preparar iniciativas interesantes y premiarte por ser un fiel oyente de despierta tus finanzas así que por ahora no me resta más que desearte un feliz y productivo día que dios y el universo te bendigan gracias por seguir estar pero lo más importante gracias por ayudarme a vivir mi propósito te quiero muchísimo y nos seguimos viendo en las principales redes así que te deseo un feliz día esto fue despierta tus finanzas podcast con julio cañas un espacio presentado por fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos